Lección número tres. Todos hemos pecado. Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que todos los seres humanos somos pecadores y a menos que reconozcamos este hecho y nos arrepintamos, jamás alcanzaremos la salvación. Para comenzar, analicemos Romanos uno, dieciséis y diecisiete, dice así, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Sabes, estos fueron los versículos que sacudieron la mente y el corazón de Martín Lutero para iniciar la reforma. Los versículos tienen algunas palabras impactantes. La primera de ellas es evangelio. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. ¿Y por qué tendría que avergonzarse? Porque, como ya lo explicamos, en la introducción dijimos eso. Ser cristiano en aquellos tiempos era ser considerado un paria, un rebelde contra el gobierno de Roma. Nadie, mira, nadie en sana conciencia quería ser identificado con aquel grupo de gente fanática y rebelde. Pero a pesar de eso, Pablo afirma que no se avergüenza del evangelio. La palabra griega que se traduce como evangelio significa buena nueva, noticia maravillosa. ¿Y cuál es la buena nueva que Pablo anuncia? El ser humano no necesita más mirar al futuro simplemente con la esperanza de que un día vendría el Mesías. Porque el Mesías ya es una realidad en la persona de Cristo que vino y murió en la cruz pagando con su muerte la deuda que los seres humanos habían contraído por causa de la desobediencia. Sin duda ninguna, no podría haber noticia mejor que esta. Bueno, la otra palabra que debemos considerar es la palabra poder. Pablo afirma que el evangelio es poder. ¿Poder para qué? Primero, poder para derrotar al enemigo de Dios. Poder para quebrar las corrientes de esclavitud que aprisionan a los seres humanos. Todos los hombres estábamos bajo la deuda del pecado y el pago de esa deuda era la propia vida. Pero el ser humano no quería morir y estaba en una situación desesperante. Entonces aparece Jesús y muere en lugar del hombre. Y ahora el enemigo de Dios no tiene otra salida sino liberar al hombre. El ser humano está rescatado. Por eso el evangelio es poder. Pero además de eso, el evangelio es poder para transformar al ser humano pecador en una nueva criatura. Esa es la buena nueva del evangelio. Y por eso es poder. Mira, mira este ejemplo. Yo conocí a Andrés en una de las ciudades más violentas del mundo. Tenía fama de malo. Había pasado varios años en la prisión pagando por sus crímenes. Pero fue en la cárcel que el evangelio lo transformó. Una noche helada de invierno, Andrés estaba agonizando, temblando de frío, casi congelado, esperando la muerte. Ahora, en esas condiciones, me oyó a través de la radio de un compañero de celda. Y aquella noche el Espíritu de Dios tocó su corazón. Había oído muchas veces hablar de Jesús, pero creía que la religión era cosa para personas débiles. Él siempre se había considerado valiente. Armado hasta los dientes había llevado dolor a mucha gente. Era malo y cruel. Había escogido el camino del crimen cuando era apenas un adolescente y culpaba a la sociedad por no haberle dado otro camino a escoger. Pero aquella noche se estaba muriendo poco a poco y la muerte lo asustó. Y en la casi penumbra de su agonía entendió que Dios lo amaba y quería darle un nuevo corazón. Entonces él suplicó, lloró, clamó a Jesús por una segunda oportunidad y desmayó. A la mañana siguiente vio entrar el sol por la ventana. Estaba en la enfermería de la prisión. Los rayos del sol eran insistentes a pesar de la fuerte neblina. Oh, pastor, yo no estaba muerto, me dijo, sin poder esconder la emoción. Yo no había muerto. Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Y te digo una cosa, ya pasaron más de treinta años desde aquella noche. Andrés hoy es un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Está libre y realiza un trabajo extraordinario que recupera niños delincuentes. Ese es el poder transformador del evangelio de Cristo. Pero para apoderarte de él necesitas de la fe. Y esta es la otra palabra que necesitamos estudiar. Fe es creer, confiar. Me gusta más la palabra confiar. Porque la palabra confiar denota amistad, convivencia, compañerismo, amor. Solo se puede confiar en alguien a quien se ama. Y solo se puede tener fe en Dios si lo amas y vives con él una vida de permanente comunión. Finalmente, la última palabra que analizaremos en los versículos que leímos es la palabra justicia. Justicia es un estilo de vida sin errores. El ser humano puede intentar ser justo por sus propias fuerzas, pero jamás lo logrará porque es malo por naturaleza. Por lo tanto, solo puede ser justo a través de la justicia de Cristo. Eso es lo que Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Justicia no es algo que el ser humano fabrica. Justicia es la propia persona de Jesús. Y el ser humano que desea ser justo necesita vivir en comunión con la persona justicia que es Cristo. La segunda parte de la lección explica por qué el justo necesita vivir por la fe. Es que el hombre, mira, tú, yo, todos los seres humanos de todos los tiempos somos pecadores y malos por naturaleza. Explico. Al salir de las manos de Dios, Adán y Eva tenían naturaleza perfecta, o sea, inclinación natural a hacer el bien. Andar con Dios en los caminos de Dios. Pero a pesar de eso, nuestros primeros padres decidieron voluntariamente desobedecer y al hacerlo perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron instantáneamente la naturaleza perfecta. Ahora, con esa naturaleza es imposible andar en los caminos de Dios. El profeta es claro al afirmar en Jeremías 13, 23, lo siguiente, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Claro que no. Con la naturaleza pecaminosa con la cual nacimos es imposible andar en los caminos de Dios y ser justos. Al contrario, mira lo que Pablo afirma en Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el profeta Isaías, y ya lo decía siglos atrás, en Isaías capítulo 1, versículos 4 al 6, hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al santo de Israel, se volvieron atrás, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la realidad triste del ser humano, y no la fue solo en los tiempos de Isaías y de Pablo, sino en todos los tiempos, inclusive en los nuestros. Inclusive, peor todavía, la expresión correcta debería ser esa, peor todavía, en nuestros días, el ser humano cree que cada vez es más perfecto, que se está desarrollando, está evolucionando y avanzando en todos los sentidos, pero mira lo que Pablo afirma en Romanos 1, 22 al 28, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Por eso Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Ah, querido, este es un triste relato del ser humano de nuestros días. No hay duda, es el hombre de nuestros días. La penúltima parte de la lección de esta semana nos lleva a considerar el pecado de los que están en la iglesia. Sí, porque en Romanos 1 Pablo está hablando de la gente que niega a Dios, que no vive con Dios, que vive como si Dios no existiese. Pero en Romanos 2, 3 y 4, el apóstol habla de los que creemos, o por lo menos nos creemos con el derecho de ver a los pecadores impenitentes y de juzgarlos. Mira lo que dice, y tú hombre que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oh, querido, aquí Pablo está hablando de los que conociendo los caminos de Dios, caemos en los mismos pecados, solo que escondidos, y creyendo que nadie nos ve, pero el apóstol pregunta, ¿menospreciáis la benignidad de Dios? Delante de esta, de este triste cuadro, ¿cuál es la única salida? Cristo. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Jesús es nuestra única esperanza, pero para que el poder del evangelio funcione, necesitamos arrepentirnos. El texto que ya leímos afirma que es la benignidad de Dios que nos conduce al arrepentimiento, ¿sabes? Nadie, querido, nadie se arrepiente por sus propias fuerzas. Inclusive el arrepentimiento es un don de Dios. Si tratas de arrepentirte por tus propias fuerzas, puedes caer en el terreno peligroso del remordimiento, y el remordimiento no es arrepentimiento, el remordimiento es el miedo que sientes por las consecuencias que el pecado te trae, pero el arrepentimiento es sentir dolor por haber herido el corazón de Dios y apartarse inmediatamente del mal. Y eso es un don divino. Ahora, todo lo que necesitas es correr a sus brazos y decirle, Señor, mi corazón es duro, he caído muchas veces y ya no siento dolor por haber herido tu corazón. Si depende de mí, estoy perdido. Puedes hacer un milagro en mi corazón. Y en ese momento, querido, la mano poderosa de Dios toca tu corazón. Y de repente, ves la incoherencia de tu vida y sientes el deseo de comenzar todo de nuevo. Eso es maravilloso. A veces encuentro gente que me dice, pastor, para mí ya no hay esperanza. Claro que hay. Solo no hay esperanza para quien no levanta los ojos a Dios, aunque sea para decirle que no puedes, aunque sea para decirle que no quieres, aunque sea para decirle, Señor, mira, si depende de mí, estoy perdido. Entonces, la mano maravillosa de Dios toca tu corazón y sientes el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El dolor por haber herido su corazón y las ganas de cambiar de vida. Y esa experiencia puede ser la tuya ahora que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.